Las empresas turísticas presentan una pérdida del 75% en sus reservaciones previo al inicio de la Semana Santa. Buenas tardes compañeros, así como ustedes lo estaban adelantando y después de varias medidas que ha girado el gobierno en torno a esta nueva enfermedad que ha ingresado al país, el COVID-19, ya se han generado impactos a nivel de turismo. Y me encuentro este día con Erick González, él es gerente a nivel de turoperadoras aquí en nuestro país, en la zona norte específicamente, me decía que hay ya un descenso del 75%, mucha gente ha cancelado por miedo a este tema del coronavirus, es un impacto directo para el turismo interno y externo del país. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, nos ha afectado en un 75% si no más, ¿verdad? Esto contabilizado hasta la semana pasada, se han cerrado fronteras y se han cerrado algunos espectáculos, se han cerrado algunas atracciones en lo que es alrededor del mundo. Quiero decirles, ¿verdad? A las personas que viajan que no tengan temor de hacerlo viajar en aeronaves, las aeronaves están diseñadas con sus cabinas presurizadas a que el virus no se propague dentro de la aeronave. Sin embargo, como sabemos, algunos países como Estados Unidos, como China, Europa, están con altos contagios y eso ha generado que más de algún compatriota venga con el virus. Hay gente que le dice, tengo miedo a contraerlo, ¿esas son algunas de las razones por las cuales ellos están cancelando sus viajes? Sí, una de las razones más grandes es el pánico, ¿verdad? El pánico ha causado un fuerte rechazo al viaje, ha causado un miedo que la gente cree que puede morir en un viaje de estos, pero la verdad que el coronavirus es un virus como los demás, es un virus que no es tan fuerte, peor para la genética nuestra, que somos latinos. Los climas nosotros no permiten de que una neumonía se genere tan fuerte como en los países fríos, pero la verdad que viajar es seguro y incitamos a la gente que lo haga siempre y cuando no sean países fuertemente endémicos. ¿Se avecinan pérdidas millonarias en el rubro de turismo previo a esta Semana Santa 2020? Claro, las pérdidas son millonarias, tanto para el turismo local, las agencias de viaje, hoteles, lugares de ocio, ¿verdad? En realidad, se dice, bueno, que a nivel internacional las aerolíneas son las más afectadas, ya que la ganancia, la pérdida de una aerolínea es tener los aviones en tierra y tengo entendido que hay aerolíneas que tienen casi en un 80% su flota en tierra. Bien, muchas gracias a Erick González. Con este importante contacto desde la zona norte, 75% ha sido el descenso de la compra de estos paquetes turísticos que va a representar una pérdida millonaria previo a esta Semana Santa 2020. Con las imágenes de mi compañero Alexander Pineda Paz, yo regreso a los estudios principales. Buenas tardes. Gracias.